Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre Shiba Inu y sus últimas novedades ya que ayer lanzaron un comunicado muy pero que muy interesante lo cual puede reducirse en movimientos en su precio así que vamos a analizarlo hoy en este vídeo antes de empezar con el vídeo, permíteme recordarte una cosita muy importante y es que en todos los vídeos de este canal sorteamos 35.000 Shiba Inus para participar en estos sorteos, lo único que tienes que hacer es contar el número de estas caritas que van a salir a lo largo de todo el vídeo ponerme en los comentarios el número de caritas junto a tu billetera de la Binance Smart Chain para donde enviarte el pago y para participar tienes que estar suscrito o suscrita y además vamos a decirlo ganadores por el grupo Telegram que tienes abajo en la descripción sin más relación vamos a ver Shiba Inu que la verdad van a hacer cambios muy interesantes dentro del proyecto así que vamos a ello bueno familia pues estamos aquí delante del Twitter de Shiba y han compartido múltiples cosas importantes aparte de listar sus diferentes tokens en otros exchanges nuevos nos han avisado de que van que tengamos cuidado con los Shibosis ¿vale? porque están estafando a gente con el tema de Shibosis así que mucho ojo con el tema de los NFTs ¿vale? vamos con el comunicado tan importante que ha lanzado la persona que siempre se encarga Sitoshi Kusama que se encarga siempre de comunicarnos las monedades sobre Shiba vamos a leerlo y analizarlo Shiba aplastó casi todas las predicciones de los analistas ya que solo este año subió un millón por ciento a medida que avanzamos más allá de las expectativas del público continuamos buscando formas de optimizar nuestros tokens de efecta Shiba, Lease, Bon y nuestros productos de ShibaSwap y Shibosis vamos a verlo ¡guau! quincenalmente las tarifas de la transacción de cada transacción en ShibaSwap pasa a pares gufable se agrupan y distribuyen aquellos que han apostado enterrado o proporcionado liquidez en ShibaSwap eso se dan una variedad de tokens incluidos BTC, Ethereum y otros y hacen que ShibaSian gaste Ethereum en gas para obtener su recompensa ¿qué cambios van a meter? Shibian no necesitará reclamar 2, 3, 4 botones de recompensa con cantidades bajas que probablemente no valen de nada convertiremos todos los retornos de stablecoin en Boney esto probablemente repercuta en el precio de Boney ya que todos los retornos que se saquen dentro de dólares se van a convertir en Boney lo que durará el crecimiento del token y su valor con el tiempo ya que los haremos comprando grandes cantidades internamente en el swap ¿vale? hemos considerado este un buen movimiento para equilibrar la situación del gas y tratar de empatizar con la comunidad y sus afirmaciones hasta ese punto bien ahora venimos con las cosas fuertes fichas gufable un objetivo que tenía ShibaSwap era enumerar 1000 tokens gufable para fin de año el mundo de las criptomonedas está lleno de estafadores y es difícil que la raza defensiva y la raza monetaria sea 100% cualquier token en efecto es perfecto una de las cosas que tenemos que tener en cuenta bueno, entre afichas gufable ya sabemos que el proyecto de Shiba quería incluir dentro del propio Shiba múltiples monedas que se considerasen como shitcoins o memecoins que son monedas pues que tienen como bien dice la palabra gufable pues una mascota una pet de logo o de marca principal entonces ¿qué ha pasado con esto? pues que muchas son scam muchas son proyectos scam los cuales pues estafan a personas entonces ellos tienen un enigma que no saben cómo medir esto ¿vale? porque claro si promocionan scam dentro de ShibaSwap eso va a dejar mala imagen dentro del proyecto ellos lo que han decidido es que bueno, aparte que la quema de 25.000 dólares y la correa de otros 25.000 sean opcionales ¿vale? es decir, ya la gente que quiera listar sus tokens dentro de ShibaSwap no va a tener que pagar 25.000 dólares y otros 25.000 es decir, entre 50.000 dólares eso va a ser opcional y aparte no van a verificar los tokens ¿vale? ellos lo que van a hacer va a ser un estudio y van a ver de 0 a 100 el rango de posibilidades de estafa ¿vale? de 100 será muy sospechoso de 0 a muy bien ¿vale? a partir de ese rango pues ya nosotros interpretaremos esa escala dependiendo de cómo sea su análisis interpretaremos si son tokens viables o no viables esos serán los cambios principales que van a hacer sobre el cambio este de fichas bufable ahora cosas importantes que claro el vídeo se llama la quema de tokens y pues aquí vienen cambiar ahora y ahora queman los pagos bueno, Now Payments nuestra asociación de Change Now y Now Payments es un gran ejemplo de una gran quema implementada el 30% de las ganancias que Now Payments obtiene de todas las transacciones de Shiba se quemará ¿vale? es decir ya empezamos a quemar tokens con Now Payments en marcha para agregar lease y con Shiba ya disponible las personas de todo el mundo pueden comenzar a usar los tokens para para esto podemos utilizar Shiba ¿vale? que ya sabéis que cuanto más utilidades le da el token más probable es que vaya subiendo el precio aceptar Shiba y Shib una vez disponibles como pago a través de API ¿vale? facturas complementos de comercio electrónico como WooCommerce y más aceptar Shiba y Lease una vez disponibles como donaciones a través de botones widgets y enlaces de donación de marca realizar pagos con Shiba y Lease una vez disponibles para emitir salarios en cripto utilizando la función de pago masivo esto va a ser una locura si la gente termina cobrando el sueldo en Shiba eso sí que se va a decir ahí Chainsnow por Shiba nunca ha habido un mejor momento para cambiar Doge por Shiba y han sacado pues una colaboración con Chainsnow ya que están lanzando un desafío Flip Doge por Shiba en apoyo a Shiba Army que cambias tus Doge por Shiba en Chainsnow y el 3% de las ganancias de este desafío se quemará hasta el billetero para los Shilofi ¿vale? es decir si vosotros cambias vuestros Doge por Shiba en este exchange pues se va a quemar y ahora la noticia del momento que ya sabéis que el lanzamiento de los Shibosis bueno aquí nos comunican que ha sido un éxito pero mucha gente pues se quejó de la gasolina o del gas que nos cobró Ethereum que pues aproximadamente rondaba entre los 200 dólares que te cobraba Ethereum por el fee de los Shibosis pide las actualizaciones constantemente y con plazo informar a la comunidad que el desarrollo de Shibarium ¿vale? que es la propia blockchain de Shiba va bien estamos a unos meses de las primeras pruebas y auditoría del sistema pero las bases están sentadas y Kyle Dallora puede concentrarse en este proyecto mientras el resto de los desarrolladores trabajan en nuestro estudio AAA para desarrollar un juego Shibosi actualizaciones de Shibaswap y nuestro proyecto más grande y ultra secreto que ya está en marcha para aquellos que compran entre los intercambios Shibosi estad atentos también porque ahora están verificados también en OpenSea y en Redable y estamos trabajando una vez más en nuevas iniciativas emocionantes con nuevas plataformas eso sobre todo son los puntos que deberíamos de tocar hoy sobre Shiba la verdad movimientos muy interesantes por parte de Shiba y Inu ya que poco a poco pues quieras o no van incorporando novedades al proyecto y una de las ventajas que veo dentro de Shiba es que es un proyecto en el cual el equipo está continuamente trabajando o sea es un equipo que está continuamente trabajando y sacando cosas nuevas por eso está subiendo de esa manera un token como es vamos a estudiar la gráfica diaria en gráfica diaria como vemos el ADX nos está indicando inclinación bajista probablemente tengamos una serie de días bajistas en torno a Shiba Inu por lo que nos está indicando aquí el DMI y el ADX también mencionar que el estocástico me está indicando más lo mismo en 4 horas bueno en este vídeo si lo veis lo veis mañana aquí tenemos una bajada también en 4 horas vale y el estocástico nos indica lo mismo vale Shiba Inu es una manera que va a tener que corregir un poco junto al resto de criptomonedas pero luego va a seguir subiendo pero al fin y al cabo estas noticias van sumando así que era familia espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que suscribiros apoya mucho participar en el sorteo de Shiba Inu y nos vemos la próxima familia si queréis estar al tanto de todas las noticias Shiba seguir al canal porque vamos a subir un vídeo semanal sobre estas novedades y también compartimos proyectos muy interesantes que tienen muchas posibilidades de explotar sin más relación chicos daros un saludo a todos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima un saludo y adiós